Un Buinzó te acompaña en casa que quizás es un poco más acelerado que otros, porque hemos tenido que venirnos rápidamente hacia el Hospital Veterinario de Buinzó, donde nos acompaña el Dr. Alberto Duarte y un equipo de profesionales que hoy está trabajando en la salud de peche. En la salud, doctor, de un ejemplar que, dicho sea de paso, es geronte. Es un animal mayor y producto de la edad comienzan a aparecer distintos problemas como el que vamos a ver ahora. Exacto. Frente a la edad que tiene peche, estas cosas son medianamente lógicas que suceden, como es una úlcera de córnea. Y para esto el equipo veterinario convocó a un especialista en oftalmología veterinaria, que es la colega que va a venir a colaborar con el equipo de Buinzó para dar solución al problema que tiene peche en su globo ocular. Ustedes pueden ver entonces que ya nuestro equipo está trabajando. También la doctora Daniela Coroca está entonces trabajando en la salud de peche, que como bien explicaba el Dr. Duarte, tiene que ver con su ojo. Una úlcera ocular entonces que es lo que está aquejando a nuestro jaguar peche. Un ejemplar que, como decíamos, es mayor y eso es lo que empieza a generar un poco estos problemas de salud, que lamentablemente van a ir siendo más frecuentes cada vez. Pero esto habla un poco también de la labor, Dr. Duarte, de nuestro parque. Un zoológico que constantemente le ha dado casa, cariño, hogar, comida y una vida absolutamente digna a ejemplares hasta que sea el último día y no va a ser distinto en el caso de nuestro jaguar. Seguro, posiblemente este animal en la vida silvestre ya a lo mejor no estaría vivo. Nada más que nosotros al proveerle un ambiente adecuado, la alimentación correcta, los controles veterinarios periódicos como los que estamos haciendo ahora, que ahora es un control frente a una pequeña lesión y tratarlo de solucionar, bueno, evidentemente que la vida de los animales se hace más extensa y preocupado por el bienestar de ellos. Es que, bueno, los equipos trabajan en forma constante en pos de lograr una salud que esté acorde a la edad y a la especie que tenemos en cuidado. Quiero molestar aquí brevemente a la doctora Caroca, que es la que va a realizar el procedimiento. Doctora, si nos pudiera contar un poco qué es lo que va a suceder, qué es lo que pasa con el ojo de peche y qué podemos esperar en el caso de que todo resulte de muy buena forma, como esperamos que salga también. Bueno, ella tiene como antecedente que tiene una úlcera ya que lleva más de una semana en general, no ha respondido a tratamiento tópico, es difícil también administrar un tratamiento en forma, por ser un animal salvaje, en forma, digamos, mucho más rutinaria que en comparación a lo que se dan a los perros y gatos, animales menores. Ahora, los tratamientos que han tratado de hacer acá no han funcionado muy bien, por eso es que vamos a tratar de hacer otra técnica. Ella lo que tiene en general, este paciente en el ojo lo que tiene es desprendido todo el epitelio de la córnea, que es la primera capa, ya. Se ve que hay una regeneración de esa capa, pero no se está viriando a la otra capa y eso es porque hay un tipo de úlceras, que hay bastantes, digamos, diferentes tipos de úlceras, es porque fallan unas células que se llaman hemidesmosomas, que hacen que se adhiera la primera capa, que es el epitelio, con el estroma. Se ve, como te decía, porque alrededor está desprendido ese epitelio. Entonces, vamos a hacer una técnica acá que se llama kieratotomía, que vamos a activar esa hemidesmosoma para que vuelva a adherirse a esa capa que falta. Y eso es netamente, se da mucho, bueno, hay ciertas razas que la tienen específicamente, pero se da mucho en animales ya de edad avanzada, que les van fallando células en general, que permiten una cicatrización o mayor adherencia en general. Ahora, una vez realizado este tratamiento, en caso de salir todo como esperamos, entonces que salga, Pecha en ningún caso perdería la visión de su ojo, sino que podría volver a ver normalmente o finalmente se recupera, pero no en el 100% la visión. No, en general, por ser una úlcera bastante superficial, no estaba arcando, como te decía, más allá de la segunda capa, debería regenerar bien y el ojo quedara en la córnecy transparente como era antes. Normalmente este tipo de úlceras nos deja una cicatriz importante. Ya, ahora por eso también vamos a hacer esa técnica, vamos a inyectar un antibiótico de depósito, de liberación lenta, para que no tengamos que hacer otro tratamiento, digamos, posterior. Ya, perfecto. Doctora, la dejamos trabajar entonces. Lo mismo al doctor Celis, equipo veterinario. ¿Doctor Duarte? Se nos suma entonces también, doctor Soa, este procedimiento. Ya conversamos con el doctor Duarte, el doctor Celis, la doctora Caroca. Ignacio, creo que es importante entonces comentar un poco cómo en el zoológico siempre a todos los animales le hemos dado un cuidado hasta el final, hasta las últimas consecuencias y comentamos también con el doctor Duarte cómo lamentablemente este tipo de problemas u otros comienzan a ser cada vez más frecuentes cuando hablamos de animales en edad geronte. Efectivamente. Bueno, eso está cumpliendo, ustedes ya saben, 30 años este año, en octubre. Y eso es ahora que hemos tenido episodios complejos de animales que viven, en el caso del jaguar en la naturaleza, 12, 15 años. Estamos sobrepasando con creces eso. Y a pesar de eso tenemos un animal bastante lo sano, pero que va a empezar a tener los problemas propios de la vejez, que nos pasa todo, que empezamos a franquear de un lado al otro y hoy día son sus ojos. Bueno, a pesar de eso un animal que todavía se ve bastante vital y hemos hecho nuestro último esfuerzo en el fondo por mantenerlo perfecto. Y esto que podríamos ver los viados quizás seguramente le ha causado dolor, digamos. Entonces queremos solucionar un problema que hoy día le está haciendo una vejez compleja y no queremos dejar de hacer nada que sea oportuno en el fondo para que él termine con nosotros de la mejor forma. Y qué importante, Ignacio, lo que tú comentas mientras seguimos viendo un poco el trabajo que se está realizando con Peche, quizás un poco ir dejando atrás ese mito que la gente piensa que los animales, los zoológicos no envejecen. Claro, efectivamente nosotros tratamos de darle y de damos todas las condiciones óptimas que necesitan en el día a día. Pero eso no significa que los animales no van a tener los mismos problemas que las personas tienen cuando envejecen. Empiezan a aparecer enfermedades, empiezan a haber problemas a la vista, empiezan a haber problemas a la movilidad. Y por lo mismo también es súper bueno dejarle esto presente a la gente que viene al parque porque va a pasar que este fin de semana o cuando sea que vengan van a ver a Peche y claro, probablemente lo van a ver no tan activo como antes, pero en el fondo, como tú ven decías, siendo un animal que todavía se mueve, pero quienes son visitantes de muchos años van a notar que Peche es un animal que es mayor. Bueno, no puedo dejar de mencionar, mientras estamos viendo a Peche ahí en su sala, en la sala de operaciones, en nuestro hospital, no puedo dejar de pensar en los padrinos que lo han acompañado durante todo este tiempo. Hemos insistido en la importancia de mantener a los padrinos, no solo porque son de una ayuda desde el punto de vista afectivo tan importante para nosotros. Sentirnos acompañados, sentir que ustedes también padrinos son parte de nuestro propósito, de nuestra misión como entidad zoológica, nos resulta muy reconfortante, pero nos permite contratar en este caso en particular a una especialista, no es parte de nuestro equipo, pero que se ha sumado a nuestro equipo para entregar la mejor de las abstenciones que podamos entregarle a él en vida. Y lo que te contaba, o sea, hemos pasado ya, nos pasó con Teodoro, que fue nuestro tigre, nuestro animal símbolo durante 25 años, y perderlo también en su etapa ya muy, muy adulta, en el fondo, que falleció por la edad con 25 años. Nos lleva un poco a tener que compartir estos episodios de animales que ya han cumplido su ciclo de vida y que han sido tan importantes, que han tenido tantas imágenes de ellos, muy jóvenes cuando llegaron al parque, con una vitalidad extraordinaria. Él tuvo la suerte de tener una pareja durante un montón de tiempo, que era bastante mayor que él, que también partió. Y es lindo, en el fondo, formar parte de la historia de vida de estos ejemplares que nos han regalado tanto, que han generado tanta sensibilidad cuando hablamos de especies como esta que están desapareciendo de la Tierra por conflictos con el humano, por conflictos con el calentamiento global. No podemos sino sensibilizarnos a tenerlo aquí en un primer plano de un animal que es realmente espectacular, maravilloso, y lo hemos tenido durante tantísimo tiempo enchecando este mensaje tan importante del cuidado a la naturaleza. Hace algunos días recibimos un correo de una persona que nos preguntaba qué pasaba con Moncho, también un ejemplar que estuvo muchísimos años, un jaguar negro que estuvo con nosotros mucho tiempo, nos dejó de viejo, tú mencionabas el caso de Teodoro, pasa también con el lobo marino Domingo, son animales que se han vuelto icónicos en la memoria de la gente cuando empezamos a hacer memoria de nuestros 30 años de vida, Ignacio, animales que han marcado a muchas familias que han venido a visitarnos, que aprendieron mucho de ellos y que lamentablemente el inexorable paso del tiempo hace que cumplan su ciclo, que ya no estén con nosotros y que lamentablemente no hay mucho que podamos hacer al respecto, salvo, como decíamos al comienzo, preocuparnos hasta el último día de darles todas las condiciones que necesitan y hacer lo mejor que podamos para que termine su vida de una forma digna. Sí, es de verdad muy reconfortante para nosotros compartir estos episodios de vida, somos una institución que manejamos vida, somos un refugio de vida y en este refugio de vida hay momentos alegres como el nacimiento de los rinos, tenemos tremenda esperanza que nuestra rina esté preñada, no hay evidencia todavía científica que lo demuestre, los aparatos que tenemos desafortunadamente no nos ayudan a tener un diagnóstico muy claro de aquello, pero nada, hacer los participios de los nacimientos, así como las partidas también es importante, no es el caso todavía de nuestro jaguar que esperamos todavía nos acompañe algún tiempo, pero sabemos que está en una etapa de animal viejito. Eso, que no se piense que esto es un adiós, esto es un tratamiento, parte de lo que pasa en el día a día con peche, es un animal que como decíamos está mayor, pero que todavía esperamos que esté bastante tiempo más con nosotros, y de hecho justamente como tú mencionabas Ignacio, a los padrinos de peche, yo quiero aprovechar de preguntarle al doctor Celis, Sebastián, vi que estabas revisando la dentadura de peche, para todos los padrinos de peche que nos están mirando, adicionalmente al tema del ojo que ya vimos que está terminado el procedimiento, ¿qué más podemos ver de la salud de peche en esta revisión que siempre se aprovecha de hacer cada vez que los animales están en el hospital? ¿Y que estabas viendo la dentadura, peso, tamaño, todo bien? Aprovechamos de hacer todo, todo lo que podamos mientras esté y lo podamos tocar y revisar, lo pesamos, revisamos los dientes, lo palpamos, revisamos su pelaje, revisamos sus oídos, la verdad es que tratamos de hacer un examen lo más exhaustivo y eficiente para poder tener la mayor cantidad de datos e información para saber su estado de salud completo. Y salvo el tema del ojo, peche es un animal que está en buenas condiciones. Exactamente, es un animal que en general está bien, bueno ya lo habíamos tomado al preventivo, en este caso teníamos que revisar el tema del ojo, pero es un animal que se ha mantenido muy bien en excelentes condiciones, de peso, de pelaje, en general es un animal muy sano. Bueno, perfecto. La verdad es que estoy pensando que estábamos pecando de infidente, porque si nosotros no le contáramos que estábamos frente a un viejito, uno diría que es un adolescente, la verdad y tiene facha todavía adolescente, en una contextura física perfecta, no está ni gordo ni flaco, es un pelaje brillante por la alimentación que recibe, un viejito que en realidad está en muy buena forma, como algunos de nosotros. Es un capítulo especial entonces este de un visor que acompaña en casa, un poco más movido, un poco más agitrado, en que tuvimos que movernos rápidamente para poder llegar a nuestro hospital y poder mostrarles lo que estaba pasando, porque estas cosas pasan en un zoológico. De un momento a otro hay que actuar rápido y es un poco lo que hicimos el día de hoy y que queríamos mostrarles a ustedes. Agradecer a todos los padrinos de Peche, que gracias a su aporte es que también permite que podamos darle todas estas excelentes condiciones de vida, tanto a él como a todos los animales del parque y a todos los apadrinables, por supuesto. Agradecerles también a todas las personas que vienen durante los fines de semana, durante toda la semana al parque, porque es justamente sus entradas lo que nos permite llevar adelante la labor que realiza el parque y dejarlos cordialmente invitados a todas las actividades que hacemos, porque el 18 y 19 de mayo es entonces el turno de un nuevo espectáculo en vivo con Hola Flinco, el ornitorrinco más simpático de la televisión. Va a estar entonces acompañándonos, cantando y bailando en vivo y queremos que todos ustedes nos acompañen ese día. Y no solo Flinco estará cantando con ustedes, sino también el Dr. So en breve. Esto es políticamente incorrecto, no suelo hacerlo, pero vamos a estar, fuimos invitados a la Divina Covía y estén atentos, estamos por salir. No sé si eso es bueno o malo, porque uno graba durante muchas horas y no sé qué es lo que terminó saliendo, espero no ser el chascarro del Dr. So, pero invitarlos también a verlo para que subamos el récord. Atentos entonces a las redes sociales de Buenso, a las pantallas de televisión y a todo el contenido que nos encanta subir y mostrarles de lo que pasa en el parque. Muchas gracias por estar con nosotros y que estén muy bien. Chau, chau. Chau.